Por fin, ya es un hecho por lo menos el compromiso de que el 5 de mayo Haití y Argentina se ven las caras en Cutralco. En la cancha de alianza dentro de muy poco tiempo, recordemos que primero fue un sí, después un no, ahora es un sí, confirmado a tal punto que estuvo en la zona el fin de semana Alejandro Mancuso, ayudante, mano derecha, digo Armando Maradona, quien dijo que ese partido es clave, ¿por qué? Porque dos días después se van a tener que presentar la lista para el mundial, la lista de 30 al menos, y es que varios de esa lista pueden estar aquí en Cutralco, hablamos de los que juegan en el ámbito local, por ejemplo, Palermo, Clemente Rodríguez, Otamendi, José Sosa, así que va a ser una buena oportunidad para que la gente pueda ver a estos jugadores. Es un partido muy importante, estamos a 6 días de dar la lista de 30 jugadores para la Copa del Mundo, y después, porque el día 11 de mayo nosotros tenemos que dar una lista de 30, y después el día 1 de junio la 23 definitiva, así que imaginate que el 5 de mayo para los muchachos que vengan a jugar acá, se están jugando el pasaje al mundial, ¿no? Bueno, Alejandro le ha hablado con los clubes que todavía tienen jugadores con posibilidades para la sesión, porque están en instancias definitorias algunos. Sí, sí, pero la selección es prioridad para todos, así que estamos un mes del mundial, todos nos van a dar la oportunidad de tenerlos, bueno, después analizaremos con el cuerpo técnico, con Diego, con Enelito Enrique, a ver qué es lo que más nos sirve y qué es lo que más nos conviene, pero hay alguna duda que Diego se las quiere sacar y es una muy linda oportunidad, ¿no? ¿Qué impresión se lleva de la cancha de Alianza? La verdad que es una impresión muy linda porque es el interior, es lo que quiere Diego, Diego quiere que en todo el país la gente pueda ver a la selección, pueda ver lo que es la camiseta de la selección argentina, que es muy linda, va a ser una fiesta, no tengo ninguna duda, y cuando esté todo terminado va a quedar a la altura de lo que es la selección. Gracias.